Y yo siempre quise ser arqueólogo. ¿Arqueólogo? Me gusta mucho, me da mucho la atención lo que es las cosas antiguas, todo eso me emociona mucho. Me hubiera gustado, sí, la verdad. Claro. Por aquellas zonas no hay alguna zona arqueológica, no hay que descubren cosas, experimentan. Sí, sobre todo lo descubren, pues, por aquellos rados. Pues, sí, está, se llama, donde está su pobre casa, se llama Cumbres de Huicicila. Sí. Entonces es la cumbre abajo del pueblo minero Huicicila, Cumbres de Huicicila. ¿Huicicila abajo es diferente? Huicicila, abajo es Huicicila. Y se llama Cumbres de Huicicila, el rancho donde estamos viviendo. Pero era minero, dice. ¿Eh? Era un pueblo minero. Era un pueblo minero, de hecho, me da mucho la atención ir para allá. No sabía. Porque donde escarbas encuentras pisos de los antiguos. Ok. No sé qué pasó con ese pueblo, pero no vive nadie, solo unos familiares de la familia de Jiménez que están allá viviendo. Pero no más de ellos, de toda la familia. De hecho, allá vivió mi familia, mi papá, mi mamá, algunos hermanos nacieron allá. Me acuerdo que dice, como la canción de Manada, cuenta el abuelo que es un cielo muy azul, ¿eh? Ok. Y mi papá vivió en ese entonces donde tú tumbabas era tuyo. Donde tú agarrabas era tuyo. Cuenta mi papá que, dice, meses yo iba a los camarones y sin mojarme te llenaba un chiquihuite, este, pescados grandes, no sé. Y salía a cacería y, este, siempre comían, tenían carne, siempre lo mejor, lo mejor pues, ¿verdad? Claro. No sé, antes todo, todo, no había tanta, tanto líquidos, tanto, tanta contaminación en las aguas. Sí, sí, sí. Lo que él, este, tenía, tenía de puercos, todas esas cosas. Vivían una, este, varias familias en ese entonces, pero la antigüedad del pueblo es mucho más atrás. Ok. Estás hablando de Huicicila. De Huicicila. Supuestamente, cuando los españoles llegaron y, y no descubrieron nada, vinieron a saquear. Agarraron 30 indios y 30 indias y se lo llevaron a donde sacaban ese, ese oro que les encontraron a ellos en el cuello, no sé, no lo traía. Ok. Empezaron a trabajar primeramente a, pues, a, a, a lo bruto. Después ya, en, total que al último se hizo de eso, estoy hablando de, 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 su, antes era Huicicila, cuando los indios así le decían. Los españoles no pudieron pronunciarlo y quedó en Huicicila. Es una, dije otra, otra larga historia. Órale. Entonces. Y está escrito en algún lugar eso que usted menciona, por ejemplo, como, porque no, no, fíjese que no lo había escuchado y tiene sentido. No, si quieres que, eh, algún día, vamos, este, de hecho a mí, a mí me tocó trabajar. Eh, como unos siete meses ahí, cuando quisieron, eh, vino, vinieron, este, de por acá de Durango. Nos querían ver dónde quedó la veta de Huicicila. Ok. Y, y me tocó trabajar ahí. ¿Y por qué me invitaron a mí? Porque, pues, pensaban que estaba loco, ah, a mi nieto. Un primo que se llama Gonzalo también estuvimos trabajando ahí. Y, y, sí, este, hay muchos, y las cuevas ya están grandísimas. Te digo, si, tenía cuartel militar el pueblo, ese, ese que ya, ya, desapareció. Bueno, no está en las fincas. Eh, dos panteones, tenía escuela, hospital, tenía todo. Era un pueblo, eh, grandísimo. No, no sé, era, eh, donde está Escarba, a cierto, que será medio metro y ya encuentras el piso. De los, de los antiguos que vivieron ahí. Lo único que queda ahí, pues, eh, es donde, donde supuestamente pagaban, que están las bardas, puro concreto. Donde guardaban también, otra, la pólvora. Eh, es lo único que queda en pie. Y parte de, de los puentes, todo eso, puentes de piedra. Y, 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 es donde venía el agua a gravedad. Todavía todo eso, están esos canales pegados a las piedras, todo eso. Ok. Escalones, muchas cosas así. Y me tocó a mí trabajar en, eh, como unos siete meses ahí. Experimentar, todo eso, pues, le sirve a uno. Claro. Eh, muy bonito, las minas, muy grandes. Tienen, eh, una, no sé cómo trabajaban estos tipos, pero, la corriente de agua que tiene la mina por dentro es un canalito por un lado de la piedra. Que no se ve que se mueve, pero sí está moviendo. Ok. Me tocó encontrar a mí como, eh, eh, tiene como un, un, otro nivel. El, donde salía agua y me tocó sacar unas escaleras ahí, antiguas. De hecho, todavía las tengo pesadísimas. Este, me tocó llevarlas a la casa. Eh, 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 este, el material que usaban antes, no, otro rollo. Este, dijera otro, no la vamos a ver acabar y sabrá Dios el dañal que tenía ahí. Cuánto tiene. Sí, sí, sí. Muy bonito esto. Y no hay, como tipo, expediciones o, eh, algo turístico que los lleve a conocer para allá, para aquellos lados. No, no, no. Solamente los puros logareños, pues, saben los. No, de hecho, no, no se sabe de, la gente, pues, dice cumbre es de Huicicila, pero no, si, si tan solo, eh, llevaran gente a, a, a turistas. El río está muy bonito, la verdad. Las, las minas están muy bonitas, tienen, este, entras a la mina, está alta, tiene entradas, es, es una, eh, una mina trabajada, dijera, tropico y pala, pero muy bien trabajada, la verdad. Y, y no nomás esa, este, cuando trabajamos con ese señor de allá de Durango, a él le dieron los planos originales de, de la mina. De hecho, ya ves que está un pueblo que se llama Miravalles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Imagínese la antigüedad de esa mina, la, la mina se llama Mina Miravalles. Igual cuando, en los mismos, la, la Condese, todo eso fueron los que también hicieron todo eso, ese rollo de, de la minería. Eh, la mina Miravalles y todas, hay, ya cuando empecé a ver cuántas minas había, pues, había como unas 18 minas, no nomás esa. Y otras decían, mira, otra mina puede estar allá enfrente, está tapada, entonces andaban buscando todas esas minas. Hay una hacienda en Miravalles, de hecho, ¿verdad? ¿Grande o no? Esa es una hacienda de la Condesa, fíjese. Ok. Este, supuestamente desde, desde, desde antes, pues, desde antes de la Condesa. Eh, desde que cayeron los españoles aquí, desde que vinieron a saquear, fue cuando agarraron esos, esos 30 y 30 hombres y mujeres y los llevaron a trabajar allá, voy a decirlo. Y, y, y de ahí, mucha riqueza. Eh, supuestamente se retiró, eh, la persona que ya estaba al último a cargo de la mina, porque es igual que en la cumbre, se dedicaban a la pura minería. En la cumbre, puro café, entonces. Claro. Supuestamente cuando, cuando los cristeros, algo, no sé qué rollo pasó, esa persona que, que se hizo el lingote y todo el rollo, el que le pagaba a todo mundo, cuando decidió retirarse, lo dejó como, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer ahora? Todo el mundo, se, se fue y, y todo quedó en ruinas. Y después, este, eh, mi papá, mi mamá, eh, otras personas estaban viviendo ahí, pero no, no, no de la minería, de, de lo que daban el campo, la is, todo eso.